Música Buenas tardes, soy Alejandro González y estamos en ACN y después de este interesante debate que hemos tenido sobre economía y las diferentes posiciones de los principales partidos con opciones de gobierno tenemos hoy aquí a un invitado especial, es Fernando Díaz Villanueva él es economista, es politólogo, es también historiador es básicamente un hombre renacentista de las ciencias sociales vamos a preguntar un poco, ¿cómo has visto el debate? ¿Cuáles consideras que han sido las propuestas más interesantes de estos partidos? Bueno, yo soy periodista y creo que con eso ya se dice bastante pero vuelve muchas cosas, politología, economía, historia y de todo bueno, las propuestas eran previsibles, son las que venían en los programas nos viene a demostrar que el Parlamento va a seguir partido en dos con el centro situado aproximadamente en algún punto entre el PSOE y Ciudadanos me ha sorprendido lo moderado y lo tranquilo o digamos lo del sistema que está Podemos el punto digamos de extrema izquierda lo ha puesto claramente Izquierda Unida Sol Sánchez que ha estado muy combativa y bueno por lo demás pues el PP tratando de encajar los golpes que ha tenido que recibir muchos porque la gestión económica que ha tenido pues ha sido tiene muchos pelos, mirado desde casi cualquier punto De hecho en uno de los momentos se le decía a Sol Sánchez que ya estaba sola en sus propuestas ¿Consideras entonces que un partido como Podemos ya sea normalizado? ¿Ya es uno más dentro del sistema? Bueno, lo va a ser en breve es decir, lo que sí se puede afirmar a estas alturas en diciembre de 2015 es que no va a haber una constituyente de ninguna manera es más, ha habido un momento del debate en el que el candidato socialista afeaba la conducta a la de Izquierda Unida diciendo todavía sigues con lo de la constituyente cuando ya nadie, ninguno estamos en eso y el de Podemos se ha callado, no ha dicho ni mu lo que se temía hace un año o hace 10 meses que era que íbamos directamente a una constituyente al estilo venezolano parece que no se va a producir o por lo menos si Podemos lo piensa hacer no lo está diciendo abiertamente y ese era el gran miedo el régimen del 78 ha muerto o no ha muerto bien, por lo visto hoy aquí no ha muerto en absoluto es más, gozar de una salud excelente ¿Entonces ha habido alguna propuesta que te sorprendiera o crees que todo se ha mantenido dentro de esas líneas seguras sobre todo en estos momentos de campaña en lo que parece que lo que se quiere es menos perder votos que tal vez arriesgarse a salir fuera? A ver, si bajase un extraterrestre y escuchaselas, un extraterrestre que subiese un poco de economía política se entiende, bajaselas aquí a la tierra y escuchase a todos estos hablando, a los cinco lo primero que pensaría es que pertenecen al mismo partido al mismo partido con corrientes diferentes del mismo partido en el fondo, en España llevamos muchísimos años inmersos en el magma socialdemócrata todos estaban en lo principal de acuerdo nadie por ejemplo ha hablado de realizar una bajada salvaje de impuestos que es lo que hay gente en España que cree yo personalmente creo que deberíamos copiar un sistema tipo Singapur que les ha ido muy bien y tienen rentas per cápita muy altas tampoco ha habido nadie, exceptuando quizá la izquierda unida pero no del todo, sin rematar que diga que tenemos que ir a un sistema muchísimo más socializado y estatalizado al final, eso no solo en temas puramente económicos cuando se ha hablado por ejemplo del tema de la educación lo mismo, nadie apuesta por una privatización absoluta de la educación todos asumen que la educación estatal es buena, recomendable y hay que invertir más dinero en ella es decir, por poner los dos extremos sería que el PP e Izquierda Unida en esencia son el mismo partido con tendencias diferentes unas un poco más radicales hacia un lado y más radicales hacia el otro pero realmente no hay ideas nuevas o revolucionarias que las trajo Podemos el año pasado en su momento y eran de agradecer porque permitía que las ideas contrarias las ideas de la libertad pues saliesen a la palestra hoy vemos que bueno, a fin de cuentas lo que quiere es y al poder tomar parte del sistema entonces consideras que de alguna manera Podemos antes era un nacicate para que al otro extremo económico por así decirlo surgiese un contrapeso surgiese tal vez un nuevo espacio que propugnase esas ideas más liberales pero que ahora al entrar Podemos hacia el redil ese espacio de contrapeso ya no tiene sentido yo creo que siempre tiene sentido defender las buenas ideas siempre lo que se ve con esto es que bueno, la irrupción de Podemos en el espacio político en España fue muy beneficiosa básicamente por eso porque trajo ideas que nadie se atrevía a decir era un poco lo que no se puede decir en España o lo que nadie se atreve a decir en España Podemos empezó a decirlo en Pablo Iglesias empezó a decirlo en horario de máxima audiencia en las principales cadenas de televisión y eso era ya encomiable porque además permitía que otros los liberales en concreto que estamos en el lado extremo podíamos decir lo mismo podíamos decir por ejemplo que la educación debería ser privada o que había que capitalizar las pensiones ideas que funcionan muy bien en otros países del mundo que además nos parecen más justas y podíamos defenderlas sin que pensasen que éramos marcianos bueno, lo que estamos viendo en esta campaña electoral es que al verse con posibilidad de captar poder mucho en gran cantidad bueno, pues han decidido no arriesgar es decir, han sacrificado parte de su patrimonio ideológico no sabemos si ingenuinamente o como parte de un plan por conseguir escaños en el Congreso quizá les salga a cuenta si tenemos en consideración que su principal idea es llegar al Congreso de los Diputados como sea, con el mayor número de escaños posibles ahora, el debate ideológico ha bajado bastante en comparación con lo que había en diciembre en enero de este año pero por ejemplo en el debate A9 de Televisión Española Alberto Garzón sí que volvió a hacer referencia a esa idea de nacionalizar nacionalizar el sector energético en primer lugar pero también renacionalizar una serie de empresas para relanzar el empleo es decir, en cierta manera ese discurso superestatal no ha desaparecido ¿por qué no hay oídos para un discurso minarquista? un discurso de limitación del Estado Bueno, Alberto Garzón lo único que ha hecho es ocupar un nicho que estaba dejando Podemos desatendido que era el de la izquierda más radical la izquierda más estatista respecto a lo que pregonan los liberales pues no lo hay porque básicamente hay muy pocos liberales en España digamos que predican en el desierto desierto que puede florecer si se lleva a cabo una labor de evangelización durante mucho tiempo pero que hoy por hoy el país le cuesta a los españoles después de tantos años de haber sido criados vivimos pastoreados por el Estado y por los políticos que tenemos que pedirlo todo que solos nosotros no valemos nada que la sociedad civil no es más que un apéndice de la política cuesta a transmitir ese mensaje de todas maneras que Alberto Garzón esté en ese discurso lo que viene a demostrarnos, a confirmarnos es que Podemos ha decidido ser un partido socialdemócrata abiertamente socialdemócrata e insertarse en el sistema y esto es por culpa de la sociedad en el fondo en el mercado electoral tienes una oferta y tienes una demanda y al final los ofertantes de un producto en este caso ideas procuran adaptarse a los gustos de la demanda la demanda en España España es un país muy envejecido es un país con una renta alta en comparación con otros países del mundo en comparación con la mayor parte de países del mundo es decir, es un país rico y envejecido los países que son como el nuestro tienden a ser conservadores sin a no querer arriesgar y es normal que busquen pues este tipo de cosas socialdemócratas, tranquilas, blandengues que no arriesguen lo principal es decir, la apuesta que ha hecho Podemos yo creo que políticamente es segura segura para lo que hay para los votantes que tenemos pero precisamente algo que has comentado es el riesgo es decir, si algo hemos visto es que normalmente cuando se siguen esas políticas económicas ultraliberales existe un riesgo serio de que desaparezca toda la cesta de productos básicos del país y que se produzcan crisis crisis que de alguna manera pueden ser naturales en el sistema pero crisis que en esos bandazos acaban dejando fuera a mucha gente que no tiene esa protección estatal ¿merece la pena correr ese riesgo? yo no conozco ningún país ultraliberal o ningún país donde impere una genuina libertad de comercio en el que haya habido canestía y escasez no conozco ninguno sinceramente lo digo a no ser que haya mediado una guerra o una tragedia natural y el mercado es un gran productor y distribuidor de bienes y servicios lo que sí es cierto es que puede haber gente que se excluye ya siempre una minoría que quede excluida yo creo que de esa gente nos debemos preocupar gente que no pueda valerse por sí misma de los que han padecido desgracias eso pero no porque lo diga el Estado sino porque somos seres humanos lo que yo creo es que es mucho más hábil la sociedad civil la sociedad civil somos todos nosotros que un político con el dinero de los demás los liberales por decirlo de algún modo creen firmemente en la sociedad civil no en la sociedad política que se vale del Estado para coaccionar con dinero ajeno y utilizando siempre la legislación a su favor hablabas antes de esa necesidad de evangelizar de expandir la palabra por así decirlo dentro de ese particular evangelio de Fernando Díaz ¿cuál sería el capítulo para España? es decir ¿cuáles serían los mandamientos para ordenar a España con las capacidades económicas que tenemos y con las limitaciones que también tenemos presentes actuales dentro de esa senda propuesta? Bueno no sería tanto según según el evangelio según mí hay un libro muy bueno de Juan Ramón Rayo amigo y compañero de Fatigas que se llama Una revolución liberal para España está publicado el año pasado y cualquiera lo puede comprar en una librería o por Amazon hacer una serie de reformas fundamentales reducir drásticamente el tamaño del Estado el tamaño del gobierno hasta que no no gaste más allá del 15% del PIB que era una cosa razonable hace no muchos años abrir nuestra economía todavía más es decir demoler todas las barreras arancelarias permitir que entrasen emigrantes los emigrantes enriquecen bajar impuestos a mansalva eliminar algunos impuestos que son abiertamente injustos como es el IRPF que es un impuesto al trabajo eso no se había hecho nunca en la historia hasta el siglo pasado que el trabajo tribute tributan otras cosas con el trabajo y bueno un sistema un Estado pequeñito eficiente y dedicado básicamente a defender pues a defendernos la justicia la seguridad la policía y estas cosas pero del resto creemos firmemente que la sociedad se vale por sí misma hay países que funcionan así funcionan muy bien Suiza funciona extraordinariamente y la verdad es que son países con sociedades muy bien estructuradas en las que nadie se queda tirado en las que tienen altos niveles de vida altos niveles educativos son sociedades muy solidarias entre ellas solidarias de manera voluntaria luego respecto al tema territorial bueno esto ya es una cosa personal mía yo preferiría que estuviese mucho más descentralizado de lo que está es decir que las comunidades autónomas fueran genuinamente autónomas y pudieran recaudar sus propios impuestos y con esto se acabaría gran parte de los problemas que tenemos aparte de que eso iría a favor del individuo podríamos controlar mejor a nuestros gobiernos y tendrían que dar más habría competencia entre una autonomía y la otra y tendrían que dar más explicaciones los políticos eso sería un poco así a muchísimos grandes rasgos comentabas que precisamente en España hay ausencia de esas voces dentro del ruedo político pero sin embargo esto en otros países es bastante más común tal vez porque tengan más amplitud o tal vez por su propia historia en este caso lo que estoy pensando por ejemplo es en las elecciones americanas ahora mismo estamos viviendo en Estados Unidos el proceso de primarias y específicamente dentro del partido republicano sí que encontramos voces más próximas a a este liberalismo como pueda ser el caso de Ben Carson o el caso de de Rand Paul ¿cómo valoras estos políticos y cómo considerarías si es que se puede el exportar alguna de estas tendencias en parte del Tea Party pero también que vienen del liberalismo al caso español? Bueno en Estados Unidos el partido republicano tiene de todo tiene desde cenutrios como Donald Trump integrales hasta tipos interesantes como puede ser Carson o Ron Paul que es hijo Rand Paul que es hijo de Ron Paul es un tipo que lleva toda la vida luchando por unos ideales y bueno la verdad es que en Estados Unidos tiene su clientela el sistema político en Estados Unidos es diferente el país no está tan estatalizado como es como España o como los países europeos Francia Alemania el modelo europeo es ligeramente distinto es más complicado somos una sociedad muy estado una sociedad muy estado dependientes todo lo esperamos a que nos venga del gobierno que nos venga del concejal nos venga del ministro entonces aquí es más difícil ahora esto no es imposible insisto el país más libre del mundo está en Europa se llama Suiza y el segundo más libre pues quizás sea Liechtenstein que también está en Europa Luxemburgo está dentro de la comunidad europea y es un país muy libre posibilidad de parecerse a Luxemburgo la tendremos mañana en el momento en que el IVA lo bajemos del 21 al 15% ya empezaremos a aparecernos a ellos y así sucesivamente y por último para finalizar una una pequeña apuesta tuya ¿cómo crees que acabará el congreso de los diputados después del 20 de diciembre? ¿cómo consideras que acabarán divididas finalmente las bancadas? pues no lo sé no soy pitoniso con las sé lo mismo que los demás con las encuestas en la mano a estas alturas es decir todavía no estamos ni a mediado de mes no hemos llegado parece que va a estar muy igualado todo que va a ganar el Partido Popular y que va a tener al final va a depender un poco lo decía yo el otro día en la radio va a depender como la alcaldía de Madrid que Manuela Carmena es alcaldesa por mil votos pues podría ser que darse la carambola de que tuviésemos un presidente de gobierno no por mil pero sí a lo mejor por 60 o 70 mil votos porque en función de cómo queden de la pura matemática la pura aritmética electoral el ciudadano es pacte con unos o con otros y haga presidente a Pedro Sánchez o haga presidente a Mariano Rajoy es que es la que está centrada en el arco es la clave la clave del arco está ocupando el hueco que ocupó Adolfo Suárez en los 80 con el CDS durante unos años es muy cómodo ahora también es una posición incierta el centro siempre en España ha durado poco y siempre se lo comen por uno de los dos lados ahora está en su punto álgido va a decidir más que nunca en ningún otro momento pues muchísimas gracias Fernando por tu visión sobre este debate y también por tus aportaciones dentro de espacios de la economía que normalmente no son tan explorados sin más nos despedimos muchas gracias por haber estado aquí por haber visto este debate soy Alejandro González y esto es ACN buenas tardes